Cuba se dispone a cerrar este miércoles la era Castro. El relevo de Raúl tendrá que enfrentarse a desafíos económicos, aunque también de representatividad política. Las reformas iniciadas por el joven de los Castro han abierto una ventana de esperanza entre los más jóvenes. Ya hay más de 600.000 cuentapropistas, trabajadores autónomos y un mercado inmobiliario y turístico en expansión. El gobierno cubano debería ver con mejores ojos a la gente cuentapropista, que al final son los que van a cobernar la economía. Porque tiene que existir ese tipo de gestión en Cuba para que la gente pueda sobrevivir también. Más allá de que Cuba camine hacia una mayor democratización, muchos jóvenes sueñan con que incluso se abran las fronteras y se pueda viajar sin restricciones.